bueno amigos breaking news breaking news estamos viendo ahorita mismo de que baby 2 está haciendo trending ahorita en la página de balance en los top currency en la lista de los top currency estamos viendo ahorita mismo que está haciendo trending en todo el mundo en vainas amigos y eso que todavía a baby 2 con él no está listado todavía en balance pero yo creo que va a venir bien bien pronto me veamos aquí rápidamente aquí tenemos este tweet hace tres horas pues baby 2 aquí ellos compartieron este tweet aquí mismo y aquí tienes el enlace que tú lo puedes checar aquí mismo pero aquí ya lo tengo abierto amigos vamos ahorita mismo a verlo para las personas que están utilizando vainas pues aquí pueden checarlo ya en su página de trading miren aquí mismo vamos a ver deja que se abra la página aquí mismo para ver más o menos las monedas que se están haciendo ahorita haciendo trending miren amigos las personas que están haciendo trending ahorita mismo hasta ahorita mismo que estoy haciendo este vídeo a la hora de las 3 un poquito más de las 3 de la tarde hora de nueva york estamos viendo que ahorita baby 2 con está haciendo trending en el número 1 ahorita mismo eso que todavía no está listada la moneda en en vainas pero si estamos viendo de que está haciendo noticia aquí mismo vemos que tiene un aumento de 12.89 por ciento así como habíamos visto hace rato vamos a darle un refresh aquí mismo a la moneda para que veamos si todavía sigue con este mismo aumento miren 12.69 por ciento aquí en coin market cap y aquí tenemos 12.89 por ciento que está que tiene un volumen pues aquí no estamos viendo todavía el market cap 287 millones de dólares pero todavía no está listada amigos así que no vemos todavía este este botón aquí que ojalá lo podamos ver más adelante que diga trade aquí mismo para que así ya esté listada pero las otras monedas que siguen aquí haciendo training pues vemos que yo es a yo es de coin que regreso de nuevo para casi llegando ya al dólar de nuevo que está arriba ahorita con tres puntos 32 por ciento que está estabilizado ahorita todo lo que había pasado con el banco con la caída también del banco ese que había perdido pues todo el mercado estuvo temblando por aquí bitcoin también regresó a los 24 mil dólares a shiba inu también a 5 por ciento arriba y la mayoría de las monedas amigos terraclass y también con tres ceros con 13 arriba con 6 6 a 6 por ciento y terrión con 8.89 por ciento o sea la mayoría de las monedas están haciendo training ahorita mismo amigo y este el mercado pues también anda aquí arriba pero baby dos con amigos arriba ahorita y haciendo training el número uno aquí en vainas en la página de vainas para que tú puedas aquí mismo comprar registrarte si estás utilizando este exchange así que esta es buena información y buena noticia para todos los holders de bebidos ya que ahorita mismo tenemos un volumen arriba de 66 por ciento con 12.8 millones de dólares pero miren el cap de mercado totalmente diluido está entre un billón de dólares amigos así que pronto pronto vamos a estar viendo también más noticias buenas de la moneda ahorita mismo por lo que estamos viendo aquí en las últimas 24 horas solamente estamos viendo estas velitas verdes con tres por ciento a casi un por ciento un por ciento un 32 y en los últimos siete días también pues ha estado también aquí hablando ya que tuvimos una mínima si tú aprovechas de incrementar tu posición aquí en esa fecha de los últimos siete días que llegó casi casi teníamos el precio de 8 ceros con 19 si aprovechaste es incrementar tu posición aquí mismo amigos ahorita mismo tú estás viendo algo más de lo del valor de que tú hayas invertido hoy día si tú quieres meterle algo a la moneda pues aquí vamos a ver unos 50 dólares te daría la cantidad de 20.1 billones de monedas que no está nada mal tener esa esa cantidad o ya si tienes más 100 dólares serían 40.3 billones de monedas dependiendo lo que tú estés haciendo ahorita mismo amigo lo más importante es que tú ya estás montado en el barco y que sigues jodeando a largo plazo este año todavía el bull run todavía no ha empezado no no hemos visto todavía esos precios altísimo pero pronto pronto estaremos viendo también esas altas pero lo más importante es de que está haciendo trending breaking news en todas partes baby doge con está haciendo trending número uno en el mundo aquí con las monedas más habladas y haciendo trending aquí en esta categoría amigos así que regresamos a un nuevo vídeos como siempre aquí sigues jodeando tus monedas y si estás y si estás comprando más monedas déjame saber si estás vendiendo pues también las mejores decisiones y con la esa decisión pueda será buena para tus inversiones regresamos de nuevo con más vídeos amigos